Yo me encuentro en otro punto del barrio Los Naranjos que ha sido fundamental en su desarrollo, el colegio El Rosario y estoy con el presidente de la sociedad San Vicente de Paúl, Alfredo Castrillón Ruiz, ¿cómo me le va? Mucho gusto, ¿cómo estás? Excelente, contento de estar en ese colegio que ha sido tan importante, pero hábleme un poco de esa sociedad San Vicente de Paúl, ¿hace cuánto está usted como encabezando la sociedad? Ya estamos nosotros ahora cumpliendo unos 10 años de estar manejándola y bueno, vamos palo arriba, como se dice, estamos muy contentos en la forma que se está trabajando a niveles de la parte administrativa, tenemos la parte también, la dirección que tiene el colegio es bastante buena, la parte del profesorado son magníficos personajes que elaboran acá, ya le decía a uno de los compañeros que esto no es un trabajo de profesores, sino de maestros, que tenemos acá muy entregados, muy laboriosos y muy contentos porque vemos cómo la institución está creciendo. Bueno, eso ahorita yo quiero que nos vayamos recorriendo un poco también la institución y que hablemos un poco enseguida de la historia de esas personas que han pasado por este colegio importante en nuestro municipio. Don Alfredo, dóbleme un poco, ¿hace cuánto entonces existe el Colegio El Rosario? Porque tengo entendido que es el mayor colegio, el que tiene más años en nuestro municipio. A la fecha tiene más o menos unos 75, 76 años. Y dentro de esa parte deportiva que siempre se ha caracterizado porque han sido campeones en múltiples situaciones, aprovechando el Mundial, David Ospina, me dice usted que estuvo por este colegio. Sí, claro, David Ospina fue estudiante acá, él fue nuestro alumno acá, yo fui maestro de educación física. ¿Y siempre fue buen arquero, siempre fue en el fútbol o qué? Más que todo lo iniciamos en voleibol y de ahí salió el hombre volador y lo tenemos ahora representando un país. ¿Cuántos alumnos más o menos o cuántos alumnos tiene el colegio? Ya tenemos una cantidad de alumnos, unos 450 alumnos que van floreciendo nuevamente. Una observación es que casi todos los que han pasado por aquí como alumnos son los padres de familia hoy en día del alumnado que está acá. Eso crea un sentido de pertenencia. Pero bueno, sigamos recorriendo y para que sigamos conociendo el Colegio El Rosario con todos ustedes. Nosotros estamos recorriendo ya no solo el colegio, sino también el barrio Los Naranjos. Don Alfredo, cuénteme un poco cómo ha sido esa vivencia del colegio dentro del barrio, cómo se ha beneficiado el mismo barrio Los Naranjos. Sí, yo creo que la parte sociable es muy interesante, no solamente a nivel académico, porque una buena cantidad de alumnos que están ahora aquí estudiando son del barrio, o sea, es una parte social, académica que se le presta la misma sociedad de San Vicente de Paul con su colegio. ¿Cómo han visto la transformación del mismo barrio? Porque hace rato que llegaron y me imagino que era muy diferente. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí hace 40 años trabajando y elaborando aquí en la institución. Esto ha adelantado mucho. El cambio ha sido tremendo, transformación en cuestión de edificaciones. En cuestión de seguridad tenemos una cámara que aquí al frente también que presta un buen beneficio para la institución y para el mismo barrio Los Naranjos. Don Alfredo, yo quiero agradecerle mucho por aceptarnos la invitación y sobre todo por reconocer al Colegio El Rosario, la Sociedad San Vicente de Paul como el orgullo itagüiseño de esta semana desde el barrio Los Naranjos. Muchas gracias por todo. Con mucho gusto. Que Dios lo bendiga y que sea muchos años más del Colegio El Rosario dentro del barrio.